Elon Musk revoluciona Twitter con recortes de empleos y cambios de liderazgo y tarifas. Se le interpone un obstáculo y hay otra denuncia a Capitol Hill. El senador demócrata Murphy expresa su preocupación por el respaldo de Arabia Saudita al acuerdo. Estamos con Ed Ladlow de Bloomberg en San Francisco y con Anne Marie en Washington. Ed, primero me dirijo a ti. En las últimas 24 horas solo escuché hablar de tarifas. Las personas intentan entender qué sucede internamente y muchas están renunciando. La directora de clientes Sarah Personet confirmó el lunes que no forma más parte de la empresa. Bloomberg informó que el jefe de ingeniería Nicole Noel y Sullivan, el gerente general de ingresos y productos para el cliente, dijeron, avisamos que dejaremos la compañía. Los gerentes de Twitter han estado trabajando con el personal de Tesla para elaborar listas de despidos y se están basando en las contribuciones que cada persona tuvo con el código fuente subyacente de Twitter durante su tiempo en la empresa. Una fuente me dijo que a los gerentes se les pidió que pensaran a quién despedir el fin de semana para reducir la cantidad de empleados en un 50%. Uno de los temas críticos fue informar de la noche a la mañana que Elon Musk quiere recuperar la aplicación Vine. Además, que él está en busca de precios para obtener la marca de verificación azul y tener una especie de suscripción híbrida con un modelo basado en publicidad. Pero también que bloqueó las herramientas normativas que el equipo de confianza y seguridad usaba para promulgar acciones de moderación de contenido y política contra cuentas que violaban las reglas. Los expertos de Twitter están muy preocupados porque faltan siete días para las elecciones de medio mandato. Las fuentes informan que en las elecciones brasileñas durante el fin de semana hubo una actividad de moderación de contenido limitada. Pero lo que sucedió es que el grupo de empleados de Twitter que está llevando a cabo estas políticas y acciones se redujo de 150 a 15 personas. 15 personas es el número que nos dicen. Existe la preocupación de que la empresa no tenga suficiente personal para manejar las elecciones de medio mandato. Anne-Marie, la mitad de Washington está contenta con esto, mientras que la otra mitad no. Exacto. Jonathan, lo que descubrimos del senador Murphy, otro demócrata que está preocupado por esta compra, es que se enfocó en el hecho de que los saudíes aportaron dinero y ayudaron a que Elon Musk pudiera adquirir la empresa. Aquí puedes verlo. Debería preocuparnos que los saudíes que desean reprimir el discurso político e impactar la política de Estados Unidos sean el segundo mayor propietario de una importante plataforma de redes sociales. Él dice que es un problema de seguridad. El senador Warner dijo que el gran problema es que Elon Musk podría ser presionado por China. ¿Por qué? Porque Tesla tiene una fábrica enorme en China. Muchas de las preocupaciones surgen de los informes de nuestro país, donde la administración de Biden podría considerar revisar estos asuntos. El hecho de que llamen a algunos senadores para que revisen este tema, no significa que realmente se hará, pero sí que están usando este momento para tratar de hacer algunos agujeros en este acuerdo. Bueno, yo solo quiero saber si Biden volverá, porque ese fue el TikTok original. Si hay algo que tiene mucho respaldo bipartidista en Washington es el hecho de que TikTok es propiedad de ByteDance, la gran empresa china. Sí, eso es cierto. Por un momento, creí que te emocionarías por hacer Vines. No, esa aplicación no es lo mío. Le dejaremos eso a Ed. Ed Ladlow and Marie, gracias a ambos. Gracias.